Saluda a la familia González Nunca los iba a olvidar, nunca los iba a olvidar Ustedes son gente mía, cuando estoy en Montería Me siento en Valledupar Soy hombre de garantía, cuando canto es con razón Siempre llevo a Montería, dentro de mi corazón Cuando suena un acordeón, bien tocado en Vallenato Yo siempre recuerdo el canto, de ese gran Dios me desdía Herencia con dinastía, algo que se complementa Pa' que lo tengan en cuenta, y tendrán que comprenderme Sobrino de Poncho Zuleta, y compañero de Diomedes Y en este verso bonito, y tendrán que comprenderme Media carrera de Diomedes, se debe al negro Calisto El que hacía discos bonitos, que se encuentra allí en la gloria Dios bendiga la memoria, Calisto fuiste el más grande Y tienes un hijo amable, el que se llama Rolando Dios lo tiene progresando, y le ha dado sabiduría Compone con garantía, y toca con fortaleza Con un corazón que expresa el cariño de su gente Y ahora que lo tengo al frente, yo soy un hombre sincero Yo soy un acordeonero, que es que yo vivo cantando Y este verso es PR8, el que ahora está matando Yo tengo la juventud, y me siento muy contento Que si falla la salud, canto con el sentimiento Yo me siento muy contento, y ahora les voy a explicar Yo tenía que cancelar, el toque de montería Pero eso yo no quería, que darle mar a la gente Pa' que lo tengan presente, pa' que la gente lo vea Todo el mundo me desea, aquí está la gente mía Contra vientos y marea, pero toquen montería ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el Derdayán por ahí? ¿Por ahí no está el Derdayán? ¿También por ser? Venga hijo, venga hijo, venga, venga ¡Dónde estará el Derdayán, venga! ¡No te pare, no te pare, no te pare, no te pare, no te pare Hoy lo presento ante ustedes, cantante que tiene brío Hoy lo presento ante ustedes, cantante que tiene brío Porque un hijo de Diomedes es un hermanito mío Que yo adquirí la experiencia, que yo adquirí la experiencia Y a ti te voy a contar Yo viví mi adolescencia tocando con tu papá En un verso prodigioso, le digo querido amigo Por eso vivo orgulloso siempre que verseo contigo Pa' que lo tengan en cuenta Soy hombre de garantía Esta noche hay doble cría La rodrería con los Zuleta Te voy a decir ahora Escúchame bien cantante Iváncho te equivocaste Te faltaron los Ochoa En este verso bonito Esto se lo digo ahora Es que si meto a Calixto Tengo que meter escalona Dos memorias soñadoras La tercera Leandro Díaz El que hizo la gota fría Mi abuelo el viejo Emiliano Sigo con los veteranos Y tocaba Toño Sala Y componía con el alma El gran Gustavo Gutiérrez Y las cantaba Diomedes Las tocaba en mi lanito Y las hacía el negro Calixto Pa' que lo tengan en cuenta Me pongo a sacar la cuenta Avanzando paso a paso Y si ellos quieren reemplazo Aquí tiene a Iván Zuleta Hago un verso a mi acomodo Yo le digo la verdad No tengo que decir nada A Iváncho lo dijo todo Pero él no me deja solo A Iván siempre me respalda Con su verso y su parranda Y también con su conjunto Por eso es que me pregunto Que Dios hombre si es bendito Y que viva Jesucristo Persona que se respeta Hay que viva Iván Zuleta Papá de los verseadores Hoy le rindo mis honores Cantó con Dios me desdía Es de la familia mía Para mí ese es mi hermanito Por eso en verso bendito De una manera celesta Canto aquí en forma correcta Y le digo en alegría Y que viva Montería Y que viva Iván Zuleta Te lo quiero hacer saber Escúchame bien cantando Así como te cargué Quisiera cargar Rolando Mi memoria siempre alumbra Y te está equivocando Mi memoria siempre alumbra Y te está equivocando Y si cargas ya Rolando Se te parte la columna Oigan este verso Yo nunca sufro de engaño Porque tengo fortaleza Lo que me falta en tamaño Me lo da el pueblo en grandeza Dios ha hecho una promesa De hacerme un buen verseador Y ahora compositor Además acordeonero Ahora cambio y me refiero Dios a él si le dio tamaño Le dio corazón de hermano Le dio un corazón gigante Con un talento importante Para que lo tengan presente Para que lo tengan presente Los dos altos de tamaño Lo que le sobra en tamaño Le sobra de buena gente Quiero que tengan presente Personas que se respetan Quiero ver aquí a mi gente Si quieran Iván Zuleta Muchas gracias Muchas gracias Los quiero mucho Rolando te quiero hermano Los quiero mucho Los llevo en mi corazón Banzuleta que Banzuleta hombre sano En el verso que si es mío No sé si llamaste hermano No sé si llamaste tío Pero vivo orgullecío De tu canto y tu talento Tú has tenido fundamento En el folclore vallenato Mi papá desde hace rato Ha confiado ahí en ti Y eso me hace muy feliz Tu tío Poncho bien lo digo Yo me de te entrego a mi hijo En el verso soy sincero Cantando un acordeonero Que se llame Iván Zuleta Muchacho que se respeta Que balambla sangre mía Y que viva Montería Que viva aquí Iván Zuleta También quiero También quiero que le den Un aplauso A un grande A mi compadre Juancho de la Espriella Otro valiente Otro valiente Que ha confiado En el talento nuevo Perdón Cuando Dios mandó a llamar No fue que Martín Elías Se murió Fue que Dios Lo mandó a llamar Cuando Dios mandó a llamar A Martín Elías Rolando pudo entrar A cualquier agrupación De renombre Y de trayectoria Y puso la confianza En un joven talento Y no se equivocó Juancho de la Espriella Y yo también Hemos dado el paso Por eso le pedimos Que nos apoyen Para seguirle brindando Alegría Para seguir engrandeciendo Al folclor Y para que el acordeón Vuelva a recuperar Su grandeza Los quiero mucho Los quiero mucho Gracias por la compañía La preparé La preparé La preparé Y basulé Uy Ay Uy Ay Uy Ay 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 Ay